Los viajes al pasado ya son una realidad. Es una tecnología súper prohibida, que solo la poseen organizaciones súper secretas, escondidas en sitios extremadamente remotos. Estos grupos se les conoce mundialmente como los hacktivistas temporales. Y si no tuviera esta invitación súper especial, ahora mismo estaría súper muerto. ¿Con qué finalidad utilizan el viaje el pasado estas organizaciones armadas? Pues para lo que ellos denominan el turismo temporal. ¡Hey, hola! Si estáis viendo este vídeo es porque estáis a punto de hacer turismo temporal. Una vez iniciado el viaje está prohibido tocar y hablar con las personas del pasado. Si no, ¡le mataremos! Es muy importante que no se quite el disfraz de encuestador para salvar al zorro ibérico. Si no, ¡le mataremos! Cuando el reloj suene recuerde volver al presente. Si no, ¡le mataremos! ¿Ha entendido las tres normas del turismo temporal? ¡Perfecto! Pues disfrutes del viaje. Firmo el cheque por valor a 75.000 euros. Me dan la medicación que me hará viajar al pasado. Me tomo en una cama de estilo señorial y me dan un poco de agua. Serán hacktivistas temporales pero son bastante amables. Bueno, quizá no tanto. Han pasado varios minutos y aquí no sucede nada. Y se me han timado. Un momento. ¿Solo se necesitan dos pastillas para viajar al pasado? Pensándolo fríamente, es la tontería más grande que he vivido en toda mi... Este sitio me suena. ¿Es esto el pasado? Si realmente lo fuera tú deberías estar... Ahí. No puede ser. ¿Estás viva? Mierda, este es el día. El día que desapareciste para siempre. Tu último día en la Tierra. Debo aprovechar el tiempo. Queda menos de una hora antes de volver al presente. ¿Dónde te has metido? Mira, otro turista temporal. ¿Y otro más? Ajá. Te encontré. ¿Y este tío? ¿Qué sensación? ¿Qué sensación? ¿Qué sensación tan extraña al volverte a ver con vida? Volver a ver tu dedo meñique hacia arriba al beber café O tus dedos acariciando dos veces tu flequillo ¡Ah! Y se me olvidaba Tu increíble capacidad para olvidar cualquier cosa en cualquier lugar Me gustaría explicarte tantas cosas Dentro de media hora explotarán diversos artefactos explosivos Escondidos en puntos secretos del parque Bombas prácticamente invisibles al ojo humano Tú, por supuesto, fallecerás junto con 86 personas más Durante los siguientes tres años Tendré siempre la misma pesadilla Tu cuerpo incendiado Destruyéndose por la explosión química Esta terrible imagen mental se comerá todos los recuerdos Sobre todo los buenos Y al final no quedará mucho Solo nuestro hijo de seis años preguntándome dónde está su madre Y yo voy y me invento que un día por accidente Su madre abandonó la tierra Quedando atrapada en un extraño planeta Donde el tiempo y el espacio no existen Un planeta llamado El pasado Me gustaría contarte muchas otras cosas Como por qué te timen las manos Es el primer síntoma que uno padece Al consumir un potente calmante Uno que yo he llevado encima Que he machacado con un mortero mientras me das la espalda Y que te he metido en el vaso de café ¿Sabes cuál es el segundo síntoma? Un profundo y agradable sueño Pero todas estas cosas te las contaré cuando te saque del parque Y así mide tu muerte Te lo contaré en el futuro Dentro de 20 segundos Explotarán todas las bombas escondidas en el parque Morirán todos menos tú 12 segundos No existirá razón para viajar al pasado Se creará una paradoja temporal y volverá el presente 7 segundos Todos los recuerdos de estos últimos años quedarán reconfigurados 0 segundos ¿Pero qué pasa ahora? ¿Pero qué cojones? ¿Y esta tía quién mierda es? ¿Dónde está mi mujer? ¿Dónde está mi mujer? ¡Habla, chica asiática! Te lo pido, por favor Ella habla y dice textualmente No has viajado al pasado ¿Qué? Las pastillas que te dieron en realidad son sumíferos para caballo Es un medicamento que en tan solo 15 minutos Te deja totalmente fulminado Una vez estás catatónico Coge en tu cuerpo y lo llevan hasta el gran decorado ¿El gran? ¿Qué? Todo es un decorado Más falso que el mapache que tienes detrás O el gorrión de encima del tronco El gran decorado surgió de un estudio de los mayores atentados de toda Europa Los hacktivistas se hicieron con el mapa donde sucedió el atentado Y con inversión de capital extranjero se llevó a cabo una recreación perfecta del parque original Después se esparza el rumor a los familiares de las víctimas de que el turismo temporal ya es posible Una simple llamada y el kit del viajero temporal está en tu casa Aparte del disfraz Viene el ticket con las coordenadas del punto de encuentro Lo otro ya sabes cómo continúa ¿Y tú quién? Solo soy una actriz Los hacktivistas llevaron a cabo un estudio de todas las víctimas del atentado Contactaron con diversos actores, incluida yo misma Y en el gran decorado recibí las indicaciones para interpretar a tu mujer muerta Meñique arriba al beber café y otra serie de acciones bastante básicas Todas las personas que hay en el parque son actores formados en la modalidad interpretativa de gente muerta Los mejores de la industria Una vez todos preparados empieza el gran show Los actores empezamos a actuar A hacer creer a los huéspedes que están junto a sus seres queridos La gente paga muchísimo dinero para realizar falsos viajes al pasado Los hacktivistas se están haciendo de oro a costa de la desgracia ajena ¿Cómo he podido ser engañado? Es por la máscara de zorro, gilipollas La excusa de ponerte el disfraz de recogedor de firmas para salvar al zorro ibérico Tiene un simple objetivo Que no veas nada Cuando uno está ciego siempre ve lo que quiere ver Cuando el tiempo se agota El turista siempre debe tomarse las pastillas para volver al presente Pero tenías que hacerte el listillo Ahora sabes la verdad y ya no hay marcha atrás Las cámaras de vigilancia llevan grabándote todo este rato Y no dejarán que escapes Lo único que puedes hacer es... Correr 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 Como he podido ser tan iluso Los viajes en el tiempo no existen Nunca existirán ¿Qué haces aquí? He estado a tu lado Todo el rato Cuando buscabas a tu falsa mujer Te observaba fijamente Cuando machacabas las drogas Yo estaba a tu lado Y cuando huías con la falsa mujer Ahí estaba yo, alucinando También he visto cómo Te han disparado ¿Por qué? Papá Porque yo sí que vengo del futuro Y hoy es tu último día en la tierra Y ahora Gracias por ver el video